¡Pip! ¡Pip! ¡Señor! 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 ¡Por favor, por favor, le suplico! ¡No escuche a esa criatura endemoniada! Probablemente comió nueces echadas a perder. Debemos ponerle pinas. Nathaniel, basta. Déjalo hablar. ¡Pero, señor! ¡Está delirando! ¡Vino a decirle una sarta! Adelante, Pip. ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Nathanielle? ¿Nathanielle? Él se alegra de tenerme cerca. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Es un buen fanzón! ¡Pru, pu, pu! ¡Pru, pu! ¡Hola! ¡Ahh! ¡Ah! ¡Nah! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Esto lo sé! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! 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 Te morirías sin mí a tu lado. ¡Gracias!